Bueno, hoy es 18 de noviembre del año 2022, me encuentro acá enfrente, como pueden ver, a Víctor Carbonero, quien es el administrador del Museo del Cómics, del llamado Castillo del Cómics, que se encuentra acá en Capella del Monte, en la calle Fría, número 57, frente a la canchita El Tala. Bueno, él nos va a contar cómo se preparan para mañana, porque mañana recordemos que es el día de la noche de los museos, mañana viernes, así que bueno, que los cuente él cómo se prepara para mañana. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Gracias por visitarnos. Es un orgullo tenerte acá, vos que sos un pilar de la historia de Capella. Bueno, nosotros queremos invitarlos al día de mañana, viernes 18, a partir de las 19 horas y hasta las 22, a lo que va a ser la noche de los museos en todo Córdoba. Van a poder presenciar nuestra colección, más de 30.000 cómics, más de 10.000 revistas de historietas, divididos en dos plantas, en este hermoso castillo que tiene cuatro. Estamos preparando la tercera planta, que va a ser el subsuelo del terror, para el mes de diciembre, aparte de contar con patio cervecero en diciembre, y actualmente con salón de té. Mañana es una noche especial y por ser la noche de los museos, la entrada va a ser de 19 a 22, totalmente gratuita, donde nuestros clientes, vecinos, turistas, los que se encuentren alrededor y los que quieran venir a visitarnos, van a poder disfrutar el desarrollo y la vista de nuestros cómics y de nuestro museo. Va a haber un guía por planta, donde le van a poder hacer distintos tipos de preguntas y van a poder sacarse fotos. Así que los esperamos desde ya, ansiosos, para que vengan a conocer este museo, que es el más grande de Argentina, y el único en Argentina y el más grande de Latinoamérica. Así que los esperamos para que conozcan nuestra gran colección y disfruten de ella. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, como siempre, te lo está contando Claudio Moyano desde Capricho del Monte, Córdoba, Argentina, y te invito a que visites este museo del cómic, este castillo del cómic, que es imperdible todo lo que tiene. Así que bueno, desde acá nos despedimos. Muchas gracias, Víctor. Y muchas gracias a Hernán, que es su propietario de este lugar. Así que bueno, seguramente ya lo estará viendo por la pantalla de las redes sociales. Igualmente para vos y gracias por tenernos siempre en cuenta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.